Hospital El Tórax, martes 11 de mayo del 2021 y seguimos actualizando toda la información relacionada con lo que es la pandemia COVID-19 en el territorio nacional y específicamente en las instalaciones de nuestro Hospital Tórax. En un reporte de 24 horas, lamentamos seguir informando a la población en general de que tenemos el día de hoy cinco personas fallecidas, cinco personas que perdieron esta terrible batalla contra el COVID-19. Para ello, le enviamos a cada una de las familias que han perdido un ser querido nuestras más profundas condolencias en este momento y que Dios pueda llenar sus hogares de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En este momento también tenemos en un registro 14 altas médicas, 111 pacientes hospitalizados y continuamos lamentablemente con las áreas críticas en un 100% de ocupación de sala. Áreas criticadas, llamémosle la unidad de cuidados intensivos y la unidad de cuidados intermedios o sala de alto flujo. En este momento tenemos también un registro de 97 pruebas PCR positivas y tenemos 14 pruebas pendientes de resultado. También consideramos el día de hoy una ocupación hospitalaria del 88.80% con 14 cupos disponibles. 11 pacientes fueron ingresados a nuestro hospital en un reporte de 24 horas y tenemos 51% de atención a mujeres y 49% de atención a varones. Como todos los días damos a conocer este tipo de informes a la población en general, continuamos también haciendo hincapié de que por favor sigamos cumpliendo el protocolo y los que no lo hemos estado haciendo implementemos aún más nuevas medidas de bioseguridad que pueden venir a contribuir a salvaguardar la salud y la vida de las personas que están en nuestros hogares y de nuestra comunidad. Recordemos que la agresividad que está circulando en este momento en cuanto al COVID-19 es un tanto más elevada que el contagio anterior. Es importante que estemos pendientes de cualquier síntoma asociado a un contagio de COVID y poder movilizarnos lo más pronto posible a algún centro de estabilización o algún centro de triaje para poder recibir una atención oportuna.